El 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, fecha que tiene el objetivo de reducir el uso único de este material y fomentar su consumo responsable. La mayoría del plástico que se llega a utilizar cotidianamente, desde bolsas hasta envases, cubiertos y popotes, no se reutiliza ni se recicla y termina afectando significativamente al medio ambiente. En el día a día, el plástico de un solo uso se ha convertido en uno de los elementos más cotidianos que las personas utilizan sin la conciencia real de su impacto en la tierra. Se estima que cada persona gasta alrededor de 230 bolsas de este material al año. Sin embargo, no solo se debe prestar atención a estos artículos, pues otros elementos como el unicel, envases, cubiertos, papel y popotes se ven día a día en el consumo de las personas y en algunos casos se utilizan de forma excesiva, haciendo parecer que no hay preocupación por esto. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y al año se usan más de 500 millones de bolsas. Anualmente, casi 8 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en los océanos, afectando directamente a la vida marina. Cuando este material se desecha, da paso a obstrucciones en las aguas residuales, matando más de 90 mil mamíferos marinos al año, además de generar sustancias tóxicas que infectan los océanos. Países como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente su consumo, mientras que otras regiones como Reino Unido y Portugal han optado por aplicar impuestos sobre el uso de estos artículos. En México hay leyes que trabajan este tema, pero solo algunos estados han aplicado la prohibición de uso de bolsas de plástico, entre ellos Querétaro, Baja California, Veracruz y Ciudad de México. En otros estados, se habla de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial, que prohíbe que los establecimientos entreguen bolsas. Sin embargo, la mayoría no hace caso a esta regulación. También hay regulaciones sobre el uso del unicel, y es que este material es imposible de degradarse o descomponerse sin provocar daño al medio ambiente, pero solo algunos estados, como Veracruz, Oaxaca y Aguascalientes, han desarrollado iniciativas sobre su venta y distribución. Por otro lado, la regulación para el uso de popotes se ha llevado a cabo en estados como Baja California, Chihuahua y Ciudad de México, donde en su lugar se deben utilizar productos biodegradables o materiales reutilizables. Pese a que se ha avanzado mucho en la reducción de bolsas de plástico, aún queda un camino largo para lograr que su uso deje de ser una amenaza. Esto requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta los consumidores finales de estos productos. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.